Hola, 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 ¿cómo están amigos? Las gallinas nos están esperando con hambre en las gradas Así que ya vamos a ir darle de comer, ¿no? Vamos a hacer que esta gallinita se baje Terrible esta gallina, no quiere bajarse Listo, ahora sí amigos Vamos, ahí se puede ver mi sombra Con una gorra como siempre Incluso parece que tengo una falda Pero es un short Y por acá están las gallinitas, ¿no? Vamos a darle de comer amigos, vamos a darle de comer Siempre en la mañana las gallinitas amanecen con hambre Es un bonito día También para hacer limpieza aquí en el gallinero Uy, qué lindo Qué lindo Qué lindo Y ahí está amigos Ya estamos alimentando a nuestras gallinitas criollas Paiporios, franceses Que lo estamos criando en casa, ¿no? En un espacio de nuestra casa Y pues ya Está empezando a salir el sol Aunque no lo crean Ya se puede ver el sol allá Allá está nuestro cachorrito Durmiendo y disfrutando del sol Y pues ahorita voy a lavar su taza, ¿no? Ustedes se dan cuenta Yo con las gallinas por el momento Le doy una taza que no se utiliza Una taza que ya estaba en la basura prácticamente Y pues Por el momento no tengo una necesidad de comprar un bebedero Aunque ya más adelante Podría renovar bebederos, ¿no? Ustedes saben que yo sí tengo bebederos O tenía bebederos Pero A veces cuando no lo he cuidado bien Cuando estaba el bebedero en el sol El bebedero se malogra rápido Más que todo se malogra por el sol que le llega Y se empieza a partir en pedacitos Por eso Cuiden bien sus cosas Como les decía, ¿no? Por eso bien Cuiden bien sus cosas A veces Un bebedero se malogra Pues Sin darte cuenta Económicamente Te va a jalar un poco de dinero, ¿no? Hay que evitar todo eso, amigos Siempre hay que tener cuidado con el dinero Ahorita Las cosas No me gustan como están en el precio Así que mucho cuidado Ya saben A cuidar bien a las gallinitas Para que más adelante Nos den una buena productividad No olviden apoyarnos con un anuncio Les mando un abrazo Saludos a todos ustedes Mis queridos gallineros en casa